Una canción que descansa en la cama de algún hotel Una canción que se queda dormida antes de nacer Una canción que me lleve el momento de ese recuerdo Que no borrará ninguna otra canción Que me hable de vos y que me quite el dolor Una canción que me haga sentir que es mi canción Una canción que llene el hueco de mi corazón Una canción que me cambie la vida y la forma de pensar Tan solo una canción Que no borrará ninguna otra canción Una canción que me hable de vos susurrando al oído Que no sepa nada del olvido Y que me traiga tu voz Una canción que me saque este vicio de lo perdido Que el dolor ya no tenga sentido Y que me acerque hasta vos Una canción que me traiga el mejor de los recuerdos vividos Una canción que no me haga sangrar y no me deje herido Una canción que me lleve al lugar que siempre he querido Tan solo una canción Que me quita el dolor que me quita el dolor Cuando me hable de vos Una canción que me hable de vos susurrando al oído Que no sepa nada del olvido Y que me traiga tu voz Una canción que me saque este vicio de lo perdido Que el dolor ya no tenga sentido Y que me acerque hasta vos Que no sepa nada del olvido Que no sepa nada del olvido Que no sepa nada del olvido Una canción que me hable de vos Una canción que me hable de vos susurrando al oído Que no sepa nada del olvido Y que me traiga tu voz Una canción que me saque este vicio de lo perdido Que el dolor ya no tenga sentido Y que me acerque hasta vos Y que me acerque hasta vos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!